Patiño Patiño llega a vivir en el cerro Juan del Valle, donde todo empezaba. Su esposa se viene vendiendo sus joyas, los pocos valores que tenía, y le viene a dar la plata al mismo lugar donde está trabajando. En esos tiempos darle plata al varón era como humillable. Patiño recibe ese poco dinero y les paga a los trabajadores que les debía. De ahí empieza la era de Patiño, como se puede decir, a partir de 1898.